Vamos a hablar de los movimientos básicos del tobillo y del pie, que muchas veces se confunden. Esto es súper básico, pero lo primero que tenemos que entender es la diferencia entre tobillo y pie. Acá estamos viendo en azul la zona del tobillo, que es la zona articular, la articulación, o llamado también tibia astragalina, que está compuesto de la tibia, el perone y el astrágalo. Como bien sabemos, esta articulación solo va a permitir movimientos en un plano, solo va a permitir los movimientos de flexión y extensión, o dorsiflexión y flexión plantar, para los más puristas con el tema de los términos. Entonces, primero tenemos ubicado el tobillo en azul o celeste, que es la zona de la articulación, y luego, en rojo, todo el pie, que son varias articulaciones que no vamos a entrar en detalle. Sabemos que tenemos el tarso, el metatarso, compuesto por los metatarsianos, y las falanges. Acá tenemos la articulación del tobillo, como bien sabemos, es una diartrosis troclear, como toda troclea, como toda troclear, solo va a permitir estos movimientos en un solo plano, el plano sagital de flexión-extensión. Troclea es con forma de polea, entonces como una polea, solo va a permitir un tipo de movimientos. En este caso, vuelvo a repetir, la flexión-extensión en el plano sagital. Como leemos en la presentación, tenemos un solo grado de movimiento, va a ser la flexión-extensión en el plano sagital, y los movimientos van a ser la flexión-extensión, nuevamente los nomenclamos, flexión como dorsiflexión, extensión como flexión plantar. La flexión es el acercamiento del pie hacia la pierna. Este es el pie, esta es la pierna, es el acercamiento, el doblado, el acercamiento del pie hacia la pierna. Y la extensión es el alejamiento del pie con respecto a la pierna. Cuando hablamos de amplitudes de los movimientos del tobillo, o sea, qué tan lejos va a ir, qué tanto se va a mover, sabemos que de flexión tenemos entre 20 a 30 grados. Para nomenclar todo esto, es importante saber que la posición de referencia es del pie con respecto a la pierna a 90 grados, o sea, perpendicular el pie a la pierna. Así es como nos vamos a nomenclar. No vamos a empezar nomenclando de esta manera, sino a 90 grados, que sería la posición anatómica que ya hemos estudiado. Entonces tenemos entre 20 a 30 grados de flexión. Como se muestra en la gráfica, estamos viendo en las líneas punteadas celestes unos 20 grados, en las líneas punteadas rojas unos 30 grados de flexión. La extensión, que sería el movimiento que ya analizamos, es mayor, va a ir de 30 hasta 50 grados, y también se lo conoce como flexión plantar. Volvemos a repetir 7.000 veces esto para que queden bien incluidos la terminología. Y en el tercer gráfico, que en este caso aparece en el medio, estamos viendo ambos movimientos. Los 20 a 30 grados, por eso dice 20 y luego le agrega 10 en esa franja roja, y los 30 a 50 de la extensión del tobillo. Algo muy importante para diferenciar el tobillo del piso, sus movimientos, es entender nuevamente los planos y qué ejes están atravesando estos planos. Nosotros sabemos que en el tobillo vamos a tener un eje laterolateral o lateromedial, un eje que está atravesando del costado al costado esta articulación, al nivel de los maleolos, que son estas protuberancias óseas que te podés tocar. Tengo un eje laterolateral que va a corresponder al plano sagital. Sobre este eje se van a producir los movimientos de flexión y extensión. Que mucho cuidado, no hay que confundirlos con los ejes del pie. En el pie vamos a tener dos tipos de movimientos. Vamos a tener la supinación y la pronación, y también vamos a tener la abducción y la aducción. O sea, vamos a tener este tipo de movimientos en el pie y vamos a tener este tipo de movimientos en el pie. Lo que tenemos que saber es sobre qué ejes se producen. El pie en sí tiene dos ejes. Un eje que es longitudinal a la pierna, o sea, que viene siguiendo todo el largo de la pierna y que va a atravesar el pie de esta manera. Y que sobre este eje claramente se van a producir los movimientos de abducción y aducción. ¿Sí? Sobre este eje, a ver si lo puedo dejar fijo, se van a producir estos dos movimientos. Que en el gráfico lo vemos en verde. El eje de la pierna que atraviesa el pie, es el eje que solo me va a permitir estos movimientos de aducción-abducción. Y luego tengo el eje del pie, en celeste, que está atravesando longitudinalmente al pie. O sea, tengo un eje que lo está atravesando hacia el pie. Si yo tengo un eje que lo está atravesando hacia el pie, sobre este eje es donde se van a producir los movimientos de supinación y pronación que vamos a estudiar en el próximo vídeo. Acá vemos algunos vídeos de los movimientos que se van a producir en la articulación del tobillo, en el tobillo en sí, que van a ser la flexión y la extensión. Recuerden que la flexión es el acercamiento del pie hacia la pierna o el doblado del pie sobre la pierna. Y la extensión es el alejamiento de esta pieza. En el siguiente vídeo vamos a empezar directamente con los ejes para diferenciar tobillo de pie y los movimientos propios del pie.